¿Tú quieres charlar conmigo? ¿Tú quieres hablar conmigo? Pues tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Tiempo! Soy la Krim, vosotros sois los cinco Tolis El Tolis Team, así de fácil va cabrón Yo soy el más fiero, soy la de un tío más feo que tú Y el hijo puta murió de feo ¡Ooooh! Me cago en tu puta barba, eres más feo que pegar a un padre con una pujodida larva Así de fácil va, soy el paulonaco Tú te ríes de mis rimas porque son más zahumadas y buenas y gano a los toyacos ¿Y sabes qué pasa? Que soy el mejor y te escupo Me cago en tu puta mierda de toyaco de grupo Así de fácil va, soy el paulón y fuera Tú tápate un poco más y te acalgo, parece una ramera Ya que soy el cabrón, ¿sabes que te crujo? Tú eres un tonti con ese pelo y me tasa triujo ¡Yeeet! Que no es así, ya de segundos tronco me dan por culo y fuera tronco Si cagáis es tongo Me presento el flaus contra el paulón Yo soy una treinta, a ti no te entra el pantalón Mira, chaval, te habrás ganado muchas batallas Pero hoy te pulen MC que solo lleva una semana Y es que es duro que no te vendan tabaco Y no es por tu altura ni por tu edad Es porque eres un toyaco Mira, me toca contra un chupo No estás con gafas Y un botijo al que solo le faltan las dos asas ¡Bien! 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 Tienes dos años, tú llevas una semana No hace falta que lo jures, se nota ¡Ja, ja, ja! Así que me suda los cojones Que digan ¡Gordo, gordo, gordo! Y los toyacos se emocionen ¡Ja, ja, ja! Tengo el fluido mierda aguda Así que que te den por culo Cómeme la polla y te llaman la mierda afimosura ¡Ja, ja, ja! Así que... Es que yo estoy despierto Tú sabes que eres tonto Tu flow más perdido que un esquimal en el desierto ¡No! Tengo tonofimosis para follarte Porque tienes sangre, no sé si ser de tu culo Es de mi polla, o sea, de mi parte No sé si pillas lo que digo que voy a reventarte Si te corriste con el arte de inventarte Espérate a escuchar la joder de la segunda parte Así que escúchate ¡Bien! Y hay que reconocerlo Me dicen los diez al coro, joder, mola La voz hay que crecerla Tú tienes que crecer un poco, nene Porque no te venden tampoco el tabaco Pero más que nada, el dronco No te pongas de cumpillas que no valen ¡CAMBIO! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Hostia! La final contra el grupo de ida Coño, os tengo a los cinco en el punto de mira Chico, lo siento contra el grupo del Paulón Este tío tan grandote se parece a un Digimon Lo siento, y es que soy un cabrón Tú eres primer principiante, yo mega campeón Lo siento, chico, puedes llamarme fliki Mírate la puta cara, pareces un Tinky Winky ¡Joder, joder, 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 joder! Ahora te secuestro, gordo y el gorro de su lente Joder, chico, yo ya me voy a colar en tu mente Y después de esto, chico, a los cinco ya os defendes ¡Diez! En el tronco quedan diez o quedan siete Os peta a tose los gente y después ya os mato Sois unos niñatos, no, sois unos toyacos Y tú pareces el puto hombre del siglo ¡CAMBIO! Yo te digo, mi mal siempre es eterno Si te metes en mi cabeza tú mismo quieres el infierno Eres gilipollas y no es por tontería Estás tan calvo que un piojo en tu cabeza resbalaría En serio, este tienda se acojona Mi flow suena a estar en Barcelona Este tío es una fregona ¿Y sabes por qué? Porque sueno mazo de chulo Aunque no haya base es una fregona Porque tiene un palo en el culo ¿Sabes que yo no escribo? Las describo Ese pibe no sé qué hace ahí Tiene primo Está mazo de aparte Vengo improvisando Yo no sé dónde estáis vosotros en el arte de inventarte ¿Sabes? Porque en serio Este es mi freestyle Nosotros ya estábamos ¡Bien! Me quedan 10 segundos porque esto es un freestyle Vamos a ganar Y eso sí que no lo tememos ¡CAMBIO! Yo soy la hostia Como el Bayern de Múnich Gordo y con gafas víctima del bullying Mira, yo me río Me daría vergüenza que te esté follando un crío Y es que mira, aquí algo no funciona Este cabrón es bueno, pero más feo que Ronald McDonald Y hace los cofletes que han implantado silicona Así de sencillo Tío, eres un fastidón Me hablas por el messenger que tengo en mal misión Mira, mira que vacilón Mira, a ti y a ti os doy una lección ¿Pero qué voy a dar una lección? Sois todos unos cabrones ¡Diez! Sabéis que os faltan los cojones No suena la base justo cuando rimo yo Pero si quieres os podéis impregnar un poco de mi flow Dios, esto ha quedado tío Mejor que te duermas Me llamas a mi feo Ponte firmes, pareces un jodido esperma Allá cacho de cabezón Al no le entra el pantalón Ni a ti, mi pollón Eres un pringadillo Sabes que os hago mazo de daño Sois unos jodidos pringadillos Hablamos de Digimon Pues tenemos trece años Pues no quieras jugar Porque os hago picalillo ¡Oh! Mira como la encaja Me voy a ver Pokémon Gatukeri hacerme pajas Soy un quedao y un rapero Yo me hago pajas Pensando en Bulbasur y en los foreros ¡Oh! Venga, bro Dan mazo de asco Esos los cinco niñatos que comer ¡Bien! Sabes el problema Que es que soy mazo de bobos Somos cuatro fantásticos Y aquí los cinco lobos Vienes a tomar por el culo Eso se ahoga Yo si la loba la comete por el culo ¡Cambio! Mira, sí Mira Mira, entro Os voy a echar un kiki a cuatro tinky winkies Ese es el Ronald McDonald Ese es el gordo morado de Grimmy Jode el tronco De los juguetitos del McDonald Este cabrón es la carcoma Que aquí cuatro entran por moda Cuatro entran por moda Y el fumo del tijo Que este cabrón Me va a beber mi semen en forma de flujo Coño, soy un squirting Soy Saitiria Este cabrón Os voy a causar Vuestra mayor histeria Joder, tronco Y es que este cabrón Entra aquí Y es el arte Joder, me tienen aislado Para que no os mate antes Joder, tronco Y este cabrón Me come el nabo No voy a llamar gordo ¡Bien! No voy a llamar gordos Este cabrón encesta Sus cejas y sus cejas Una alfombra persa Joder, tronco Menuda cejas Son ceji juntos Ese es el acto ¡Cambio! ¡Cambio! Vengo yo, tú, deja que te pete El niñato retrasado Con su flow estilo te tembleque Eso va a empezar Así que yo no tiemblo Tú sabes que eres tonto Tú eres tonto Y tú te vas a comer mi miembro Eso va a empezar Niñato retrasado No sé lo que te ha pasado en el pelo Será la lluvia o que no te has peinado Bueno, me sudo la polla Eso va a empezar Para reventarme No me hace falta prepararme ninguna Ni pensarme anteriormente De que me toque a ti Más que nada sabes por qué soy un Digimon Yo te como porque digivoluciono Cuando me como los diperhuevos que están aquí Eso llama estructura Me puedes llamar puentes Me puedes llamar gilipollas O el que te folla fácilmente Me puedes llamar el follador Me puedes llamar el fleje Me puedes llamar a que te busco el punto G Y espero que con mi polla no te quede ¡Bien! Eso va a empezar Es una estructura marcada La gente que entiende de rap dice ¡Oh! Pero los toyacos no hacen nada ¡Oh! Porque solo quedan diez Así que que te den por culo Mi polla está a la altura de tu nuez ¡Cambio! Así que miro Llega yo se extingo Soy el puto jefe Así que contaré hasta cinco Uno que caes tú primero Mirar es tan feo Que llegaste y tuvieron que apagar la luz Te dijeron joder que feo yo Así que mira ahora vamos a por ti Y pareces al que va al psicólogo Al que le van a decir Así que mira entiende Me he trabado un poco Y tuve que te ríes de tu cara O de ogro O de lo que sea Y tú iba por ti Y luego así de guapo Y me freno contra ti Voy a un MC Así que aprendes ¿Cómo se hace? Me da igual los reyes Me suda la polla Porque esto es el despacho Así que mira aprendí Joder puta Cuatro sopla polla Me suda la polla Baile chulo Si soy chula Aprended Diez segundos quedan Me la suda Me la pela ese y ese Y luego me la pela ese No, tiempo Va, pues tiempo Ya Ahora ya viene la…